España está en crisis, en una profunda además, pero en los últimos días hemos escuchado a diferentes ministros lanzar mensajes optimistas. Primero fue Fátima Báñez, que ve señales esperanzadoras. Después Cristóbal Montoro, que asegura que estamos camino de cumplir el déficit para este año. Y ahora el titular de Economía aporta otra buena nueva, relacionada en este caso con nuestro Producto Interior Bruto. Bienvenidos a la noche. Como lo saben, abríguense y no se dejen el paraguas en casa. Y para la depresión tropical Sandy, o mejor dicho para sus efectos a todos los niveles, es hoy la imagen de la noche. ...de Economía, hoy nuevo mensaje de optimismo de un miembro del gobierno. Esta vez ha sido ministro de Economía que ha avanzado en el Congreso que la caída del Producto Interior Bruto será menor de lo esperado. Sus palabras están hoy en nuestro libro de citas. Todo optimismo parece que envuelve al gobierno porque hoy ha sido de guindos, pero hace unos días fue Fátima Báñez o Cristóbal Montoro quienes hablaban de datos positivos, de señales de esperanza. La pregunta que lanzan nuestros analistas es que si son datos circunstanciales o si realmente reflejan una mejora, aunque sea mínima, dentro de nuestra economía. Vamos a empezar por ti, Nacho. Pues primero, yo creo que cuando hay datos que llevan a la esperanza a una recuperación, aunque sea muy leve... ...que esta misma tarde conocíamos que AEN había pactado ya con los sindicatos UNERE, que sería el primero que se acogería a esa serie de factores que lo facilitan por parte del gobierno. Se publicaba ayer en el BOE, que va a afectar al 10,6% de la plantilla. Y antes, tanto Nacho como Javier hablabais de brotes verdes. Pues sobre esto, algo se ha oído hoy en los pasillos del Congreso. Le recomendamos que no se pierda la siguiente escena. Se producía cuando el ministro de guindos salía de la Cámara Baja. Presidente de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver ahora qué dicen desde la oposición, en este caso desde el Partido Socialista Madrileña. El presidente que les vamos a contar, quizás muchos de ustedes lo desconocen, pero actualmente los partidos políticos y los sindicatos están exentos de responsabilidad penal. Pero el ministro Gallardón ha anunciado en el Congreso que esto va a cambiar. El titular de Justicia avanzó esta iniciativa durante una interpelación de Rosa Díez, de UPyD. Por un momento, a lo que ha ocurrido este miércoles en el Congreso, porque hay una imagen que también queremos destacar antes de que acabe este programa. Es como respondía Rajoy a una pregunta de Esquerra Republicana, porque hoy no solamente ha habido pleno para explicar ese Consejo Europeo, sino que también ha habido sesión de control al Ejecutivo. Esta era una de las preguntas. Disfrutad del puente si es que tenéis la suerte de tenerlo. A ustedes nada más, lo dicho, como les digo, siempre pueden seguir bien informados si ustedes quieren. Aquí en el Canal 24 Horas, disfruten de esta noche de todos los santos y la noche vuelve el lunes. Adiós.